La angustia, la bronca, despertó una masiva ola de participación política entre los compañeros y compañeras que pensaron que esto no da para más y que la única forma es involucrarse. Arrancaron las tomas en todas las universidades nacionales. Nosotros vemos ahí en las tomas como una forma de organización política y hoy la discusión es hacia dónde canalizamos esto. Yo creo que esto excede a todas las universidades. Viene pasando tanto en la UBA, en la Plata, en todas las universidades del Conurbano. Que esto para nosotros es un fenómeno muy nuevo y también desde los centros de estudiantes tenemos el desafío de conducir este descontento, de canalizar esta bronca y de poder llevarlo hacia un lugar donde sepamos que estamos ejerciendo presión a quienes tenemos que ejercer presión. Hoy lo que estamos discutiendo del movimiento estudiantil es cuáles son nuestros mecanismos de ejercer presión al gobierno nacional. Donde tengamos movimiento de gente, buscamos tener clases públicas, buscamos tener intervenciones, buscamos mostrar movimiento y buscamos mostrar que las universidades se están moviendo. Ese es el objetivo también un poco, mostrar que la universidad es algo, está sufriendo un nuevo fenómeno para la política a nivel nacional. La toma no es la clausura, no estamos cerrando el edificio, estamos abriéndolo para que las clases continúen. Acá nadie va a perder el guatemestre. Nosotros no nos fuimos a nuestras casas, estamos trabajando igual, pero estamos tratando de que la sociedad comprenda que así no es. En lo que va del año ya perdimos el 50% de nuestros ingresos y muchísimos de los compañeros, sobre todo los escalafones, son del 1 al 7, los que están del 5 para abajo están bajo la línea de la pobreza. Lamentablemente nunca pudimos tener un nombre que nos lleve por la positiva. Nosotros somos no docentes, no damos clases. ¿Pero qué hacemos? Hacemos. Cortamos el pasto, somos seguridad, somos mantenimiento, somos los que emitimos los títulos, los que prendemos y apagamos la luz, los que hacemos asesoría de género, los que hacemos las becas de movilidad, los que atendemos las bibliotecas, los que los inscribimos, los que los asesoramos una vez que terminaron la carrera de grado a ver qué podrían hacer de posgrado. Los que ordenamos el espacio público, los que hacemos la extensión con adultos mayores, los que administramos la obra social, los que liquidamos sueldos, los que hacemos choferes, secretarios, asistentes, arreglamos las computadoras, compramos las computadoras, auditamos para ver si esas computadoras están bien compradas o no. Las auditorías las hacemos los no docentes. Los no docentes soportamos el peso de unas instituciones públicas sobre nuestras espaldas. Lo que estamos haciendo en nuestra facultad es una toma con actividades, sin interrupción de las clases. Estamos llevando adelante clases públicas, con apoyo de los docentes, los no docentes y los investigadores de nuestra facultad. Y al mismo tiempo estamos saliendo a las calles a reclamar por el presupuesto para las universidades y para el funcionamiento del sistema científico en general. La universidad pública en Argentina es una herramienta de ascenso social que mejora la calidad de vida del pueblo argentino y la decisión que toma el presidente de financiar las universidades lo que termina generando es la imposibilidad del pueblo argentino de educarse y de tener una posibilidad de una vida mejor a futuro. Son muchísimos los compañeros y compañeras mías que son de primera generación universitaria o que son hijos de primera generación universitaria. Claramente eso se antepone a los dichos del presidente Javier Milley. Realmente es algo que, un pensamiento que si uno tiene, se cae simplemente con venir a la facultad y ponerse a charlar con aquel que te encontrás en la biblioteca, que te encontrás comprando en el kiosco un café. La comunidad en general está de acuerdo con esta medida de fuerza que estamos llevando adelante con la toma activa de la facultad, sobre todo para permitir que las actividades de investigación que se llevan adelante en exactas sigan ocurriendo con normalidad dentro de lo que se puede llamar normalidad en lo que vivimos actualmente y las jornadas de clases públicas para que la educación de ninguno de los alumnos tampoco se vea deteriorada mientras luchamos por nuestro presupuesto y por los salarios de nuestros docentes. Estamos acá apoyando, acompañando y participando de la lucha universitaria en este momento la facultad está tomada. Participamos ayer de una masiva asamblea en donde estuvieron docentes, estudiantes, no docentes, estuvimos los trabajadores y las trabajadoras de CONICET y se decidió tomar la facultad. Claramente estamos reclamando por que mejoren los salarios de los docentes y los no docentes de la facultad y también por el financiamiento para el mantenimiento. En este momento estamos apoyando a los estudiantes que son los que más ponen el cuerpo. Se han quedado anoche, se van a quedar esta noche también. Van a estar con presencia constante en este lugar para que todo el que circule, la que circule por aquí, sepa que estamos en este conflicto permanente. Tenemos casos en los cuales hay departamentos, en los cuales hay docentes auxiliares, esos que dicen que están bajo la línea de pobreza, que han renunciado o han pedido licencia sin goce de sueldo, con lo cual hay materias que es muy difícil llevarlas a cabo porque no hay docentes auxiliares que quieran reemplazar a los que han renunciado. Yo soy de Bahía Blanca y soy primera generación. O sea que mis padres y mis abuelos, mi abuela era maestra de primario, mi abuelo era panadero, mis papás intentaron ir a la facultad y nos terminaron. Y yo, de mis hermanos, fui la que pudo recibirse como bióloga y ahora estoy aquí en la facultad de Ciencias Exactas y Naturales como profesora y también con mi investigadora de CONICED. Es cierto que la gente de pocos recursos o de limitaciones llega a la universidad. A la facultad llega gente a usar, que toma dos o tres colectivos por día, que tardan por ahí dos horas o una hora y media de llegar aquí para poder cursar las materias. Es un esfuerzo extremadamente muy grande. La facultad tiene un sistema de incluso de becas para ayudar a los estudiantes. El comedor universitario donde se puede comer tiene una tarifa especial. O sea, siempre han sido todos mecanismos para ayudar. No se puede mantener este sistema con las decisiones que está tomando el gobierno en este momento. Es una constante y es parte de la política de este gobierno mentir en absolutamente todos los ámbitos. Y el ámbito universitario está llevando, y ya lo podemos ver al presidente y a sus esbirros las últimas semanas, diciendo unas hartas mentiras que se van desbaratando una a una. Y eso es lo que dijo Andrea. Ayer salió una encuesta en Córdoba en la cual el 80% de la gente le cree a la universidad. Y el 60% de los que votaron a Milady también están a favor y creen en la universidad. No es casual que le peguen a la universidad. O sea, no es casual que le peguen a la universidad. No es casual que le peguen a la ciencia y a la tecnología. Porque nosotros también acá en la universidad, sobre todo en esta facultad, pero en todas. O sea, una universidad es un lugar donde se genera conocimiento. No es un lugar donde es un enseñadero. Entonces hay que generar conocimiento. Entonces ese lugar, que es un lugar de pensamiento crítico, de generación de conocimiento, es el que están atacando. No es que es, digamos, aleatorio, lo que están mandando flecha para todos lados. Yo creo que, por lo menos yo, no recuerdo otro momento histórico que yo haya vivido como adulta, en donde el blanco sea tan preciso. Nos encontramos con docentes que nos plantean que tienen que renunciar a sus cargos en la facultad y dejar de dar clases, pero tienen que salir a buscar otros trabajos porque no llegan a fin de mes. En una facultad como FADU, donde hay mucho residuo reciclable. También nos llega que hace bastante tiempo hay compañeros no docentes que cartonean en los tachos de la facultad para poder llegar a fin de mes, es fuertísimo. En una facultad donde siempre se habló del poder adquisitivo del estudiantado, porque las carreras eran caras. La realidad es que también hay pobres en nuestra facultad. Hoy son nuestros docentes y no docentes. También somos los estudiantes que muchos comentan que para ver cómo se estiren las cursadas hacen dos materias por día para ahorrar en transporte, porque no lo pueden pagar, pero después están todo el día sin comer. Y a veces las meriendas que se arman desde distintos espacios son... Los chicos llegan y les han dicho a compañeros de otras agrupaciones esta torta frita es lo primero que comien todo el día. El gobierno que tenemos enfrente con el que tenemos que dar esta pelea por el presupuesto, sí, es un gobierno completamente negacionista, reaccionario, que niega los derechos humanos, que niega los derechos de las mujeres, que niega los derechos de los pobres, que niega los derechos del pueblo. Pero en general, claramente niega los 30.000, en general niega los 117 compañeros detenidos desaparecidos de la FADU, que sí, que son bandera, que me emociono y digo, en la asamblea se hizo mención de que ellos son el faro y esto es por ellos. Y fue un aplauso enorme y fue en unanimidad. Y eso también es enorme porque estábamos, creo que casi todas las agrupaciones, participando, un montón de estudiantes independientes y hay un acuerdo de tener muy en claro qué es lo que vienen a destruir y vienen a destruir lo mismo por lo que todos esos compañeros lucharon y dejaron la vida. ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal!